Esta es la nueva hija de Pepe Aguilar. Se trata de Yermaine Valentina, una cantante de regional a quien Pepe Aguilar ha decidido firmar en su disquera. La joven demostró gran talento para la música vernácula, que hasta fue invitada personalmente por Pepe a su concierto, en donde platicaron y decidieron trabajar juntos. Es una gran oportunidad para ella, ya que eso puede dar un giro importante a su carrera, y algunos dicen que hasta podría desbancar a Ángela Aguilar de su título de princesa de la música mexicana. ¿Tú qué crees?